buenas tardes mis niñas como estamos bienvenida a nuestro directo de tallitas pequeñas en este directo hablaremos de ropa que llega desde una talla 36 hasta una talla 48 50 ok ya sabéis hacemos dos directos diarios un primer directo en el cual hablamos hasta la talla 70 y un segundo directo que lo hacemos después de una pequeña pausa en el cual hablamos de las tallitas pequeñas primero fui del día esta camiseta tan preciosa con este corazón ya sabéis que soy adicta al rojo y a los corazones me he combinado con este pantalón de polipiel de doble usar claro que sí mira por ahí que he visto un montón de corazoncillos a quien le encanta esta camiseta y a mí también es súper chula no acaba de llegar viene sueltecita vale no es una camiseta ajustada viene bastante sueltecita es de algodón y es una auténtica pasada ahora no la enseñará perfectamente bien vale me la he combinado con el pantalón de piel y quiero de polipiel encerado y quiero que veáis la diferencia entre llevarla con un pantalón encerado de doble push up que sería este y con un pantalón resto ancho que también queda muy muy bien vale primera oficina este queda de maravilla queda un office súper chulo súper moderno súper actual vamos a ver el siguiente hola chicas qué tal bueno pues estamos en el directo de las tallas pequeñas como bien ha dicho erika y mirad que blusita no acaba de entrar una blusa de manga larga de algodón su precio 19,99 las tallas desde una 38 hasta una perlita o sea de un corazón en forma de perlita y aquí pues el corazón también en relieve repito precio 19,99 las tallas desde una 38 hasta una 48 el pantalón lo tengo aquí el pantalón de polipiel vale de la marca de new eleven que es de doble pusa que sería el mismo que yo llevo pero yo lo llevo en vaquero vaquero negro y esta es en polipiel su precio 29,99 lleva bolsillo en la parte de atrás y en la parte de adelante también lo lleva vale llevarían los dos grandecitos y el pequeño repito precio 29,99 las tallas desde una 36 hasta una 48 por tallaje del fabricante por medidas puede dar 50 52 dependiendo de la cintura por eso chica muy importante que nos digáis vuestras medidas de contornos de pecho y de cintura y de cadera y así os vestimos si hay de vuestra talla este pantalón también lo tenemos como he dicho en vaquero negro en vaquero tono vaquero en vaquero rosa en verde en azul en rosa en burdeo y aquí saca otro pantalón sí señorita bueno chicas antes combinaba esta blusa con el pantalón ajustado completamente doble pusa y ahora está la super tendencia del pantalón ancho este pantalón está de moda que implantado con implantado no lo siguiente todas las influencias las bloggers todas han empezado a sacar este pantalón de talle alto he combinado con blusitas cortas con blusitas largas cada una como más le gusta yo con la blusa larga me veo un poquito rara vale entonces lo que he hecho es el nudo que siempre voy a enseñar a vosotros con una gomita vale lo he puesto un poco cogido ahí simplemente meter el dedo hacer un nudo ahí me he puesto la camiseta en la parte delantera como si fuese un abanico me deja de un lado y el otro me lo he medido por dentro del pantalón que os gusta también sacado es una manera de ver la camiseta que no se quede completamente caída que tenga un poco de de un toque así personal que queda chula vale queda muy bonita y nada un outfit súper chulo completamente diferente no tiene nada que ver el otro un pantalón totalmente pitillo y este un pantalón recto totalmente ancho pues nada vamos por el siguiente chicas pues este pantalón lleva una gomita elástica vale elástica su precio 29 con 99 como ha dicho erika un pantalón resto para llevarlo suerte repito precio 29 con 99 y voy a enseñaros de nuevo la blusita para que la veáis a ver que veo por ahí cosillas cuan que que si está bien que si está bien ah está bien a nuria el que el conjunto de antes para el conjunto de antes el del pantalón negro y la blusa si roja que te lo mide jejeje Nuria te lo mide vale eh bueno acerco de nuevo yo también como una letra haciendo el círculo vamos si no le está bien ese pantalón de polipiestas el de hoy el de hoy claro eh Nuria lo que está diciendo erika que si no está bien el doble pusa el el pantalón negro que también está el de only vale y la blusita pues te la mide vale entonces que terminamos el directo como iba diciendo lleva unas letrillas la la blusa en forma de círculo y haciendo un un corazón por la parte de atrás sería roja roja lisa su precio 19,99 las tallas es de algodón chica esta blusa las tallas desde la 38 hasta la 48 bueno noe pues aquí estamos con otro outfit ahora si nuestro pantalón ancho rojo con nuestra camiseta super chula de la misma calidad que la anterior con un dibujo gris y negro super bonito eh me encanta esta combinación muy rojo y negro eran los protagonistas de nuestro directo completamente y nada nuestro pantalón con el nudo super chulo muy muy guay y con la camiseta metida por dentro os voy a enseñar un truco que he visto que he copiado de una chica que me encanta bueno me la compartió no en instagram que me parece fabuloso porque yo antes además todo lo voy enseñando yo antes los nudos pues de siempre de toda la vida de dios fuera un nudo con un nudo con un nudo vale un nudo y otro nudo para que nos vamos a calentar la cabeza vale pues veo el otro día una chica que simplemente hace así vale hace un círculo mete esto hacia un lado vale y luego le tira metiendo el otro para el otro lateral y mirar que nudo queda en el pantalón tan espectacular impresionante pues nada que le voy a ir cogiendo idea esa como a miles de como le he escrito a las chicas digo me acaba de dar una idea impresionante y hoy lo voy a compartir en mi directo diario para que la gente se haga los nudos de los pantalones de las chaquetas así porque queda un nudo súper fino y súper bonito si no sabes cómo hacerlo lo ponen y a ver subo un vídeo porque ella lo hace muy bien lo hace con un pantalón de polipiel además lo compartí en en el instagram ayer o antes de ayer ya no lo sé cuando me lo compartió no es y me parece una idea súper buena porque se queda muy chulo pues nada el pantalón súper cómodo rojo con nuestra camiseta negra de algodón que siempre una camiseta viene a las mil maravillas porque nos hace muchísima falta tercera ofis y vamos por el cuarto siga por pantalón rojo vale tiene muchísima caída lleva bolsillo lleva también como una lazada para hacerle el nudo como queráis vaya idea chula erika vale bueno pero tú te la has dicho a ella a ella entonces pues tú se la has dicho de esto que está mirando en instagram digo que idea más chula y se la pasé a erika y erika por la copia yo la compartí precio del pantalón 19,99 las tallas desde una s que sería la que lleva erika hasta una 3xl lleva una goma elástica en la cintura y unas pinzas claro la cosa está que si estiramos mucho pues las pinzas desaparecen por eso chicas es muy importante que nos digáis vuestras medidas de contorno de pecho de cintura y de cadera y nosotras os decimos cómo queda la blusa bueno esta es blusa de la misma casa de brucebe la acerco para que veáis que lleva ahí un letrero con tono en gris y en rojo una blusa de algodón con el cuello redondo manga larga las tallas desde una 38 hasta una 48 lleva esta lleva el mismo detalle que la otra con un corazón en forma de perlita no sé si aprecio porque el toro negro yo creo que sí verdad veis lleva unos detalles y lo genial de esta casa es el algodón vale un algodón súper técnico su precio repito 19,99 como iba diciendo 19,99 las tallas desde una 38 hasta una escucho cuántas repeticiones de brusa hasta una 48 bueno mis niñas por tercera UCI con el que terminamos el directo tarara 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 tan tan con nuestros pantalones de dobles busas que no pueden quedar más chulos que ayer os decía que me encantaba como quedaban los grises con la blusa y vosotros nadie más compartió mi gusto ni una persona bueno pues nada aquí estamos hoy con el pantalón gris que me parece una auténtica pasada y lo he combinado con la blusa porque lleva un detalle en color gris y me parece es fascinante chulísimo pues nada aquí el último office súper fácil yo soy mucho de vaquero y rápidamente una camiseta y a salir volando así que nada office súper fácil es súper completo que sientan como un guante y ropa comodísima ya sabéis que últimamente tiro muchísimo por el tiro por el tipo de ropa de algodón que te haga sentir una segunda piel y para mí eso es muy importante espero que para muchas de vosotras también así que nada mis niñas un besito nos vemos mañana a las cinco y poquito con el directo no mañana sábado mañana de fiesta si de fiesta eso quisiera yo bueno pues nada chicas que paséis un fin de semana increíble que en el directo de las tallas grandes también lo he dicho que nos veíamos mañana diría la gente esta no sabe ni energía que nos vemos el lunes que paséis un fin de semana así de así así de grande de bien y ya está poquito más que disfrutéis mucho que nos vemos el lunes y os mando un besazo muy grande hasta luego bueno chicas y con el pantalón gris también queda muy chulo mirad porque tiene como los detalles también la blusita en una en una o sea las letras en una franja rectangulares en tono plateado con brillo un detalle muy chulo que combina genial con estos pantalones tanto con negro como con rojo hasta con blanco precio de los pantalones 29,99 de doble pulsar como he dicho lo teníamos en 10 colores disponibles las tallas desde la 36 hasta la 48 por tallaje del fabricante por medidas puede llegar hasta una 50 aproximadamente depende de la cintura y la blusita de algodón su precio 19,99 en las tallas estos pantalones grises dan más que los pantalones grises del año pasado pero como una talla más yo ayer me di cuenta cuando me los puse en el directo pues así que chicas hasta depende del color varía un poco lo que es el tallaje así que por eso nosotras nos ceñimos a las medidas para que cuando llegue a casa os quede perfecta la ropa bueno y como va diciendo esta blusa de algodón su precio 19,99 y las tallas desde una 38 hasta una 48 me despido de vosotras que paséis un feliz fin de muchos besos y ya sabes cualquier duda nosotras encantadas de resolver adiós y y